Limonada de coco en mambo Ingredientes 500 gramos de queso 200 gramos de leche de coco 1 limón grano 25 o 50 gramos de azúcar Elaboración Vamos a preparar una refrescante limonada de coco en mambo Esta bebida es perfecta para esos días calurosos en los que lo único que queremos es algo frío Tropical y con ese toque cítrico que nos despierta Lo mejor es que no solo es delicioso Sino que se hace en un abrir y cerrar de ojos Empezamos colocando las cuchillas en su lugar Que es básicamente lo que nos garantiza que todo quede bien triturado Así que es un paso esencial Luego, tomamos nuestros hielos Que son la base de esta bebida súper refrescante Y los añadimos al vaso de mambo A continuación, vertemos la leche de coco El aroma y el sabor que aporta la leche de coco es lo que realmente marca la diferencia en esta Receta Le da un toque cremoso Combinado con el limón Resulta absolutamente irresistible Ahora es momento del protagonista cítrico El limón Nos aseguramos de quitarle bien la piel para que no amargue la bebida y lo añadimos a la mezcla El limón le dará ese contraste ácido que equilibra a la perfección el dulzor de la leche de coco Dependiendo de lo que nos guste, ajustamos la cantidad de azúcar Si preferimos algo más dulce, podemos echarle unos 50 gramos Pero si preferimos un sabor más natural Con 25 gramos es suficiente Con todos los ingredientes ya en el vaso Lo programamos a velocidad 10 por 30 segundos Esta velocidad alta es clave para que los hielos queden completamente triturados y la bebida tenga Esa textura suave, tipo granizada Es increíble como mambo puede triturar el hielo en cuestión de su dulce Dejando una textura súper agradable Mientras se mezcla todo, podemos aprovechar para preparar los vasos Una idea que siempre queda genial es humedecer el borde del vaso con un poco de agua o limón Luego pasarlo por coco rallado Es un toque súper sencillo Pero hace que la presentación sea mucho más atractiva y además añade un extra de sabor en cada Sorbo Una vez que mambo ha terminado de mezclar Ya tenemos nuestra limonada de coco lista Solo queda servirla en los vasos que hemos preparado Y disfrutar de esta deliciosa y refrescante Bebida Es perfecta para cualquier ocasión Ya sea una reunión con amigos o simplemente para relajarnos en casa Además, al ser tan fácil de hacer Podemos repetirla siempre que queramos sin complicarnos la vida Así que ya sabes, si alguna vez te apetece algo diferente Pero sin tener que pasarte horas en la cocina Esta limonada de coco es una excelente opción Salud Mezclar 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 Mezclar